La historia de esta santa tan cercana a nosotros por el tiempo y por las costumbres de la vida cotidiana tiene cosas increíbles por los fenómenos místicos de que fue protagonista. En ciertos periodos de su atormentada vida soportó vejámenes de toda clase. El demonio se le aparecía hasta abajo, la figura del confesor para sugerirle obscenidades. Otras veces se le aparecía como un ángel luminoso. Cuando se veía desenmascarado desaparecía en una gran llama roja, dejando en el suelo una estela de ceniza. A veces la golpeaba y la dejaba exánime en el suelo, en donde la encontraba con el rostro tumefacto y con los huesos dislocados. Pero la animaba a menudo la compañía de Cristo, de la Virgen y de su ángel Custodio. Así narró ella misma, por obediencia, los acontecimientos que precedieron el misterioso fenómeno de los estigmas. Era la noche del 8 de junio de 1899, cuando de repente siento un dolor interno de mis pecados. Apareció Jesús con todas las heridas abiertas. Pero de estas heridas ya no salía sangre, sino que salían como unas llamas de fuego que vinieron a tocar mis manos, mis pies y mi corazón. Creí morir. Las llagas que se habían abierto aparecían cada semana a las 8 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, acompañadas con el éxtasis. Ante estos fenómenos misteriosos que fueron pronto motivo de curiosidad de los vecinos de Luca, en donde vivía Gema, la gente comenzó a llamarla la niña de la gracia. Era una jovencita crecida rápidamente y madurada por las experiencias del dolor. Era hija de un farmacéutico de la provincia de Luca y cuando tenía 8 años perdió a la madre. Cuidaron de ella los siete hermanos. Pocos años después también murió el padre y ella, curada prodigiosamente de una grave enfermedad que la atormentaba, pidió entrar en el convento, pero su petición fue rechazada. Fue recibida en casa del caballero Matteo Giannini y allí llevó una vida muy retirada, serena y obediente a las directivas del padre espiritual y de las hermanas pasionistas que se preocuparon de ella. Debajo de los guantes y del modestísimo vestido ocultaba los signos de su participación en la pasión de Cristo. Mientras tanto, las manifestaciones de su santidad habían superado los límites del barrio y de la ciudad. Muchos que habían ido a su casa, movidos por la curiosidad, salían transformados en su espíritu. La enfermedad ósea que la había atacado desde muy joven volvió a aparecer y la hacía sufrir atrozmente. Comprendió que su calvario estaba por terminar, pero en su humildad no creía haber pagado suficientemente con la moneda del sufrimiento el privilegio de haber sido asociada a la pasión de Cristo. Murió a los 25 años, el 11 de abril de 1903. Será la mañana del sábado santo. Fue canonizada por San Pío XII el 2 de mayo de 1940. Su canonización afrontó la firme oposición de aquellos que deseaban evitar que se diera atención a sus visiones y estigmas. Mientras. Mientras. Gracias por ver el video.